Con casi medio centenar de fotografías de la zona conocida como Berlín-Mitte, el GUT Institut México, la Fundación Friedrich Naumann y Caminos de la Libertad conmemoran los 30 años de la caída del Muro de Berlín. Bueno, es una exposición de fotografías sobre los años después de la caída del Muro, que fue para Alemania una situación de alegría por la realificación, pero al mismo tiempo una situación de incertidumbre porque había cambios radicales. Y entonces tuvo un sentido para la gente, para su propia vida y creó en Berlín una situación de, digamos, un entorno muy creativo para las artistas. Berlín Wonderland, Wild Years Revisited, 1990-96, a través de la visión de siete artistas alemanes que ocuparon e intervinieron lugares liberados como casas, bodegas y zonas militares, se muestran los años posteriores y de reunificación que se vivieron en Alemania tras la caída de un sistema. Gracias a la caída del Muro, a la caída del sistema en Alemania Oriental, dejé lugares en donde artistas puedan experimentar, usar los lugares que normalmente y ahora ya no hay, porque ahora Berlín es un lugar, una ciudad con mucho crecimiento. Pero estas imágenes que paraban en Berlín hasta, decimos, 89, hasta los principios de 90, en donde hubo espacio, espacio por el arte y por alternativas formas de vivir. Berlín Wonderland, Wild Years Revisited, 1990-96, estará abierta a todo el público hasta el mes de enero próximo en el Good Institute México. 30 años de la caída, yo veo que esos muros se siguen construyendo y tiene que haber constantemente una idea de pensar y reflexionar sobre esto, porque al momento se van construyendo nuevos muros, nuevas dificultades que tienen que ver con la migración, con el racismo, con el sexismo y con ciertas violencias que operan aún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!